hola hola mis amigos saluditos desde el salvador nos encontramos acá camino a nejapa voy junto a mi esposa se puso la cámara muy de este lado esta vez este vamos rumbo a nejapa quiero mostrarles unos terrenos que están a la venta para todos aquellos que están pensando en invertir en el salvador estos terrenos están en la comunidad las américas segunda etapa son terrenos planos terrenos de 10 por 20 hay terrenos de los seis los seis terrenos están pegados uno al otro por lo tanto se pueden comprar este juntos o por separado tienen exceso a agua hay aguas negras hay exceso electricidad algunas personas ya están construyendo allí a los alrededores hay una cancha de fútbol ahí también está cerca de lo que es en nejapa sobre la carretera principal la carretera que conduce esta carretera de oro que conduce para el occidente del país está a la orilla de esa carretera está esta comunidad las américas así que si les interesa quédense a ver el vídeo porque se va a poner interesante el precio de estos terrenos es de 15 mil dólares cada uno para lo que está pasando acá en el salvador es bien difícil encontrar un terreno de 15 mil dólares un terreno plano donde puedas construir este que pueda construir así rapidito estos terrenos como les digo tienen acceso a agua y este la comunidad tiene aguas negras electricidad todo para poder para poder construir hace poco vendimos unos unos terrenos ahí y las personas ya están construyendo así qué espero que les guste el vídeo y si quieren más información sobre estos terrenos ya saben ahí están mis números de contacto acá en el salvador o en eeuu si no les contesto la llamada en esta del teléfono de eeuu porque a veces tengo problemas acá para poder agarrar esas llamadas dejen mensaje dejen mensaje no me manden texto en el teléfono de eeuu déjenme mensaje nada más en el del salvador ese teléfono tiene acceso a whatsapp y me pueden llamar directo también es así por lo general me suena acá en el salvador donde quiera que yo ande bienvenidos bueno mis amigos estoy ya acá en lo que es notificación las américa segunda etapa como ustedes pueden ver la calle la calle todavía es de tierra y quieras o no tiene sus problemas para entrar especialmente ahorita que es invierno pero estos terrenos acá en esta calle principal acá corren lo que es las aguas negras a lo que tengo entendido y si por allá abajo yo vi un hidrante una de las cosas tapaderas de la calle el agua negra si pasa por acá agua potable también pasa por acá y lo que es la electricidad como ustedes pueden ver hasta acá arriba todavía creo que no ha llegado pero sí allí hay un poste citó de electricidad mediante se van construyendo las casas los dueños van jalando la energía ahorita acá en este pasaje ok los terrenos de los que les estoy hablando están acá en este polígono de acá de la esquina quiero este quiero mostrárselos para que más o menos se den cuenta cómo es que está la situación acá estos terrenos como ustedes pueden ver son terrenos planos los terrenos que están a la venta están exactamente son estos acá estoy acá son seis terrenos son de 10 por 20 acá enfrente tenemos tres tres terrenos acá y los otros tres están del otro lado en la otra calle pero son terrenos como les digo planos acá al final se está construyendo una casita también una casita de este este terreno de acá los que siguen mi canal la están construyendo en uno de los lotes que vendimos no hace no hace mucho este el dueño ya empezó a construir para que se den una idea de que acá ya va a haber agua electricidad y esta casa va a tener todos los servicios por lo tanto va a ser fácil poder traer los servicios para este lado de la calle también y acá se pueden dar una idea más o menos cómo es que está la situación y este con las tomas del dron quiero que se ubiquen bien donde está localizado este terreno ahorita con la maleza así un poquito alta no les podría decir exactamente dónde están los mojones pero estos árboles pueden darse cuenta es una línea más o menos y la otra es allá todo este terreno acá hay seis terrenos seis lotes de 10 por 20 puedes comprarlos juntos o puedes comprarlos por separado dependiendo qué es lo que tú quieras hacer pero es una buena oportunidad de negocio de inversión acá en el salvador nejapa ustedes saben de que no está lejos de san salvador está muy bien ubicado este tiene su centro comercial san gabriel a pocos kilómetros de acá el bolivar este constitución que entra san salvador también el redondel este que acaban de hacer el nuevo así que si les interesa déjenme saber ya saben estoy a la orden en los este mi número de teléfono en estados unidos o acá en el salvador como les dije temprano si llaman al número de estados unidos y no les contesto déjenme mensaje no me vayan a mandar texto a través de ese número porque no los puedo recibir en el número de el salvador en el ese número tiene la aplicación de whatsapp y me pueden llamar directo también así que para que podamos hablar hagan el bien sin mirar a quien yo soy carlos ventura lo miro más adelante acá en otro vídeo nos vemos